Falta, dice el árbitro, que la falta la cometió Vallecillo Y la cobró rápido Carlos Félix para Peralta ¡El sombrerito! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol del Baragua FC, señoras y señores! El Juventus en un error totalmente infantil Comete la falta Descuida su defensa Le dieron la pelota a Peralta Y la pincelada vino directo al ángulo Y el portero para la foto Solamente voló para la foto Inteligente lo que hace Carlos Félix Se agarra mal parada a la defensa contraria Juegan rápido y la definición de Nausito Es espectacular El vuelo del arquero Juventus fue Para la foto, como mencionaba vos